Hola que tal amigos de Vámonos de Vagos, gracias por estar con nosotros Vámonos con noticias de Bobo, muchísimas gracias a mi querido Eduardo Bueno, ya sabrán que el grandioso Pedro Fernández pues ha arrancado nuestra primera parte de su gira Te doy la vida por Estados Unidos, la primera parada fue en Barrier Center Posteriormente el aventurero de América llegó al icónico YouTube Territ de Los Ángeles, California Con Soul Down, más de dos horas de show llevando al público angelino por las más grandes Pues canciones exitosas del grandioso Pedro Fernández, el maniache y un grandioso ballet folclórico Enmarcaron esta grandiosa velada, con este ballet, con este talento y con esta vestimenta de mi querido Pedro Fernández Siempre poniendo en alto el origen mexicano, el talento, la astucia, las raíces mexicanas Es por ello que estamos siguiendo muy de cerca a este gran cantante Que bueno, siempre lo ha dicho, amor puro a nuestro país Y de esta forma triunfando y demostrando, bueno, orgullosamente mexicano Nosotros arrancamos de esta manera, vámonos de vagos Nosotros continuamos por supuesto a través de Vámonos de vagos